Y esto tampoco es un review realmente, pero bueno, ese no es el punto. Haikyuu nos cuenta la historia de Hinata Shoujo, un niño que un día por esas cosas del destino se topa con una televisión mientras se transmitía un partido de voleibol colegial. Ahí es donde Hinata conoce al pequeño gigante, un joven de apenas 1 metro 70 que lucha contra gigantes de 2 metros, siendo la estrella del equipo titular del Instituto Karasuno. Desde ese momento Hinata empezó a entrenar duro, para algún día ser una gran estrella como el pequeño gigante. Haikyuu es un manga creado por Haruichi Furudate, mangaka principalmente conocido por... este mismo. La adaptación al anime ha estado a cargo del estudio Production IG, hasta ahora contando con dos temporadas de 25 capítulos, una temporada de 10 capítulos y dos películas recopilatorias. Ahora sí, sé lo que estás pensando, ¿a quién le llamaría la atención un anime de voleibol? Bueno, aparte de un jugador de voleibol. Yo pensaba lo mismo, y no es que me desagrade este deporte realmente, simplemente no tengo ni puta idea de volei, y por culpa de esto, por mucho que me la recomendaban, no me animaba a darle una oportunidad. Hasta que un día decidí ver el primer capítulo, y desde ahí no paré hasta terminarla. La pregunta es, ¿cómo puede ser que un anime de deporte, y aún más, de voleibol triunfe tanto? O sea, ustedes me entienden, generalmente los que vemos anime, no somos muy deportistas que digamos. Pero bueno, la respuesta es que Haikyuu no queda en un anime de deporte más, es un anime de deporte que reúne lo mejor de casi todos los géneros del anime, y los combina de muy buena forma en un anime de voleibol. Por lo que por mucho que no tengas ni puta idea de voleibol, los partidos pueden llegar a ser tan épicos como las mejores peleas de cualquier shonen. Pero vamos por pasos. Primero que nada hablemos de uno de los principales problemas de la mayoría de animes spoken, y de algunos shonen, el cual es la bidimensionalidad y el poco desarrollo de sus personajes, o la ya conocida creemos 20 personajes principales y desarrollemos 2. Este es uno de los aspectos donde más me sorprendió Haikyuu, nunca imaginé que un anime de este tipo, donde tienes muchos personajes semi-principales, pudiera desarrollar de tan buena manera la mayoría de sus personajes, y darle una buena cantidad de screen time a cada uno de ellos, lo cual es algo realmente muy difícil de lograr, y Haikyuu lo hizo de manera increíble. Pero para explicar esto de mejor manera, no es que Haikyuu nos cuente la historia y el pasado de todos los personajes que aparecen en la serie, sino que hace algo bastante inteligente, lo cual es crear situaciones que sean beneficiosas para el desarrollo de la serie en todos los sentidos. Con esto me refiero por ejemplo a la situación de que un personaje se sienta medio depresivo y escéptico de que vayan a ganar el próximo partido, y debido a esto otro personaje le ayuda a abrir los ojos, aprovechando el background de ambos personajes, la razón de por qué uno anda depresivo y el por qué el otro personaje decide ayudarlo. Esta situación provoca que nos expliquen un poco la historia de ambos personajes, creen una mini situación de clímax y además generen un vuelco en la historia debido al repentino cambio anímico del personaje en sí. Esta fórmula podemos apreciarla en distintas partes de la serie, y siempre es aplicada de muy buena manera, ya sea con los jugadores del Karasuno o incluso con algunos de los rivales. Sí, también usan esto con jugadores rivales. Por ejemplo, imagínense que el equipo del Karasuno está ganando muy cómodamente y parece que todo terminará rápido. Pero repentinamente llega un personaje a cambiarle el ánimo al equipo rival, o algún personaje en sí. Luego nos relatan cómo el equipo rival pasó por montones de problemas al igual que los protagonistas, y todo lo que se esforzaron solamente para ganar ese partido. Y luego de esa intervención vemos al rival entre lágrimas, dándolo todo por darle la vuelta a la situación, y no perder el partido. A pesar de que es el equipo rival de los protagonistas, te terminan dando ganas de alentarlos, y terminas entendiendo que también son personajes. No son robots hechos para que los protagonistas ganen. Ellos tienen tantas ganas de ganar como los protagonistas, o hasta incluso más. Por lo que al final podemos apreciar un juego que sí parece real, un juego en el que ambos equipos están dando todo de sí para ganar, y no sentir la frustración y la tristeza de quedar en el camino. Y una vez termina el partido, Haikyuno suele mostrar ambas caras de la moneda. A diferencia de la mayoría de animes de deportes, podemos ver la alegría y la euforia del equipo ganador, pero también podemos ver la desazón, la tristeza, la impotencia y la frustración del equipo perdedor. Es uno de los pocos animes que te hacen ponerte en el lugar de los personajes que en un comienzo pensaste que eran simples extras, y a veces hasta te hacen sentir la incredulidad de una situación que nunca esperaste ver en un anime deportes. Pero además de todo esto, cuando uno escucha sobre un nuevo anime Spoken, enseguida piensa en qué tal será la animación, los saltos, el movimiento, los golpes, la ambientación de los momentos de clímax, etc. Y todo esto es algo que Haikyuno hace de manera excelente. El movimiento de los personajes, el sentido de las físicas y la gravedad con la pelota, la aclimatación de los momentos más importantes con una animación ni más ni menos que al estilo del antiguo Gainax. Haikyuu crea una atmósfera perfecta e increíblemente bien planteada, la cual te permite adentrarte en el partido como si fueras un jugador más. Vives la tensión máxima de un partido de alto rendimiento. Pero obviamente para lograr esta perfecta aclimatación no solo se necesita de una buena animación, sino que también de un muy buen OST y de un armazón de tensión anímica en los personajes, meticulosamente construida desde la previa del partido. Todo esto para que una vez lleguemos a ese momento, toda la tensión, los nervios y la emoción exploten y creen la situación de clímax perfecta. Gracias Haruichi Furudate, gracias Production IG. Otra cosa que me encanta destacar de Haikyuu y de lo que más me gusta de esta serie es el denominado Momentum. A la hora de jugar algún deporte de manera profesional en la vida real, hay algo muy precioso y con lo que hay que tener sumo cuidado, y esto es el Momentum. El Momentum es la situación en la que debido a ya sea ganar un par de puntos seguidos, dominar el ambiente, desesperar al rival, etc., ganas el control de todo lo que pasa en el partido. Y esto no es una situación de superioridad en calidad de juego, es simplemente una manera de controlar el estado emocional y anímico de los jugadores. Un ejemplo fácil de entender sería un partido en el que al momento de entrar a la cancha, un equipo se siente derrotado por el simple hecho de que se enfrentan a un rival increíblemente poderoso. Luego pierden 5 puntos seguidos hasta que uno de los jugadores levanta toda su fuerza de voluntad y logra convertir un punto. Dar un mini discurso a su equipo diciendo que no van a lograr nada quedando separados, esperando a perder y que no van a perder sin luchar. Una vez terminado este discurso la cara del equipo entero cambia, su fuerza de voluntad se fortalece y vuelven a recuperar las ganas de luchar. Eso es el Momentum. Es algo que siempre se ve en la realidad y que es extremadamente común, pero que personalmente nunca había visto un anime representar esta situación de una manera tan genial como lo hace Haikyuu. Una combinación de un desarrollo de personajes increíble, un OST épico, unos partidos increíblemente tensos y aún más épicos, una animación en su punto y una historia adictiva, es lo que hace de Haikyuu uno de los mejores animes de los últimos años y uno de los mejores animes de deportes de toda la historia. Y eso ha sido todo de mi pseudo review de Haikyuu, espero que les haya gustado el video y que los que aún no hayan visto la serie se hayan animado a darle un vistazo. Recuerda que si te gustó el video me puedes apoyar con un hermoso like y compartirlo con tus amigos, y si quieres seguir viendo más de mi contenido puedes suscribirte a mi canal, de esta manera YouTube te notificará cada vez que subo un nuevo video. Ahora si me despido y nos veremos en la próxima. ¡Chau!